Ok, el día de hoy vamos a continuar con la siguiente sección. Vamos a ver específicamente lo que es álgebra de Boole. Más adelante pasaremos a lo que son mapas de Carnot. Y también vamos a ver dos de los simuladores que vamos a utilizar en el curso, como son Multisim y el constructor virtual. Vamos a comenzar por la ley del álgebra booleana, que ya esto lo vieron por ahí en álgebra 1. ¿No? Pero bueno, vamos a recordar por aquí el uso de la álgebra booleana, que es la que le da el soporte matemático a la teoría de circuitos, específicamente en sistemas digitales. Las variables en el álgebra booleana solo pueden valer 0 o 1, encendido o apagado. La operación de suma tiene el caso especial donde 1 más 1 es igual a 1. Todo lo demás es igual, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, pero 1 más 1 va a ser igual a 1. La operación de multiplicación es exactamente igual, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. Y vamos a añadir lo que se le conoce como la operación de inversión. La inversión convierte el 0 en 1 y el 1 en 0, y se representa por medio de una barra superior. En el álgebra vamos a tener varias leyes, que se parecen mucho al álgebra tradicional. Conmutativa, el orden de la suma no altera el resultado, el orden de la multiplicación no altera el resultado. La asociativa, si yo tengo que sumar tres elementos, no importa si sumo los dos últimos y después el primero, o los dos primeros y después el último, igual para la multiplicación. Y por último tenemos la distributiva. La multiplicación se distribuye sobre la suma, o lo que es lo mismo, si tengo un factor común lo puedo factorizar. Y además voy a tener otras leyes por aquí especiales. Bueno, la primera es bastante directa. Si a una variable yo le sumo 0, pues me deja la misma variable. Si a una variable yo le sumo 1, me da 1. ¿Por qué? ¿A qué valores puede tener? 0 y 1. 0 y 1. Lo dijimos, ¿qué valores puede tener A? 0 y 1. Pues solamente puede valer 0 o 1, ¿no? Si A vale 0, 0 más 1, 1. 1 más 1, 1. Entonces no importa que valga A, cualquier variable más 1 me va a dar 1. Si yo la multiplico por 0 me da 0, si la multiplico por 1 me da la misma. A más A no me va a dar 2A, me va a dar A únicamente. A más A negado, A más su complemento es igual a 1. A por A no va a ser A cuadrada, va a ser únicamente A. Y A por A negado es igual a 0. La doble negación de A es igual a la variable original. A más A B es igual a A. Una variable más la misma variable que tiene un factor que le multiplica es igual a la variable que se repite. A más A negado por B, es muy parecida a la anterior, pero A está negado. La variable que se repite está negada, es igual a A más B. Y A más B por A más C es igual a A más B. Y por último tenemos otras dos leyes que se le conocen como leyes de Morgan. La ley de Morgan me dice que si yo tengo la multiplicación negada, tengo la negación de una multiplicación, yo la puedo descomponer como la suma de las negaciones individuales. Entonces la multiplicación cambia por suma y la negación total cambia por negaciones individuales. Si yo tuviera tres actores, lo mismo aplica. X, Y, Z, todo negado, es igual a X negado más Y negado más Z negado. Aplica para cualquier cantidad de variables. Y aplica lo mismo para la suma. Si yo tengo la suma de la negación de un todo, esto es igual a la multiplicación de las negaciones individuales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ahora, ¿para qué queremos utilizar el álgebra boleana dentro de sistemas digitales? La vamos a utilizar para simplificar expresiones. Por ejemplo, esta expresión de aquí vamos a agarrarla y vamos a simplificarla. Entonces me la voy a traer acá a un documento de Word. En la diapositiva 11 tenemos todas las reglas. Esto las voy a poner aquí en pantalla. y por acá voy a pegar la ecuación anterior. En cuanto déjeme trabarse la compu. Ahí está. Ok. Entonces tenemos esta función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una expresión? Generalmente lo primero que hacemos es realizar los productos. Entonces, A por B más C aplicamos la ley distributiva. Por aquí está. A por B más C es igual a A B. Entonces aquí vamos a poner A B más A C. Y acá me quedaría B por B más C sería B B más B C. Y vamos a partir de este resultado para continuar reduciendo. ¿Alguno de estas expresiones se parece a alguna regla de acá? Sí, B por B es B. B por B es B. ¿Cuál regla será? La 7. Es la regla número 7. Dice que una variable multiplicada por ella misma es igual a la variable una sola vez. Entonces, B por B es igual a B única. Ahora, partimos de esta. ¿Encontramos alguna otra regla? A B más A B. A B más A B. Ajá. A B. La 5. Perfecto. A más A es igual a A. Entonces, A B más A B yo lo puedo poner ¿Cómo? A B una sola vez. Ahora, ¿Encontramos alguna otra regla? Encontramos la 10 en B más B más B. Correcto. Si nosotros nos fijamos en la regla número 10 dice que una variable más la variable que se repite que multiplica a otra una variable más la variable que se repite que multiplica a otra sobrevive únicamente la variable que se repite entonces aquí nos quedaría únicamente B. Continuamos. ¿Encontramos alguna otra de las reglas? A B más B. A B más B. Perfecto. Habíamos dicho que el orden de las sumas no importa entonces esto yo lo puedo restringir como B más es decir esta B que está baja la pongo aquí y este producto yo lo puedo poner así el orden en el producto no altera el resultado entonces B más BA ahora es mucho más claro que se parece a la regla número 10 B más BA es igual a B entonces esta ecuación de aquí es equivalente a esta ecuación de acá ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con algo? ¿Dudas? ¿Dudas? No, perfecto. Ok Ahora ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué queremos simplificar? Aquí se repiten los pasos de simplificación no pasa nada El circuito equivalente al que está en la parte de arriba es este de aquí y el circuito equivalente que está en la parte de abajo es este de acá y ambos desempeñan la misma función es decir operan igual ¿Cuál voy a preferir? Voy a preferir el circuito de la derecha ¿Por qué? Porque es más eficiente ¿En qué sentido? Tiene menos costo ¿Por qué? Porque tiene menos componentes tiene menos tamaño por lo tanto me ahorra en mi distribución global Recuerde que un sistema generalmente se compone de muchos pequeños sistemas entonces si tengo un sistema de pequeño tamaño esto va a incluir en el tamaño global Disipa menos potencia si tengo una batería va a durar más en un sistema con menos componentes que en un sistema con más componente Entonces vamos a preferir sistemas simplificados que desempeñan la misma función Entonces para esto nos sirve el álgebra bolegana Vamos a ver otro ejemplito Tenemos ahora esta ecuación de aquí me la voy a traer acá Word Listo Generalmente lo primero que queremos hacer igual que en el paso anterior es separar todas las variables de forma individual Entonces voy a utilizar las leyes de Morgan Entonces aquí tengo la suma de un todo ¿Cómo se descompone la suma de un todo? La suma de un todo ¿Multiplicación de las negaciones individuales? La multiplicación de las individuales es correcto Entonces vamos a ponerlas por aquí Entonces sería AB que multiplica AC negado Entonces la suma cambió por multiplicación la negación total cambia por negaciones y individuales Individuales respecto a lo que lo compone ¿Verdad? Aquí lo que lo compone es un producto entonces sería la negación del producto Aún no tengo variables individuales entonces voy a volver a aplicar leyes de Morgan Entonces la multiplicación se cambia por Una suma Suma Entonces sería más Voy a copiar esta B Y acá sucedería exactamente lo mismo A más C Ok ¿Hasta aquí vamos bien? Sí Ok Ahora podemos hacer dos cosas Aplicar la regla número 12 Si se fijan esto de aquí tiene la misma estructura que esto de acá o bien puedo realizar los productos y después simplificar Entonces para practicar un poquito más voy a realizar los productos pero podríamos aplicar la regla número 12 aquí y reducir un poco este proyecto vamos a hacer los productos entonces sería voy a agarrar uno de estos entonces sería A negada por A negada pues A negada A negada más A negada por C negada A negado C negado más sería B negada por A negada B negado A negado más B negado por C negado Ahí Entonces ahora sí ya tengo términos individuales Estos cuatro salen de la multiplicación de estos Ok Ahora ¿Qué hacemos? ¿A cuál se parece esto? La 7 y después la 10 La 7 en la primera parte A negada por A negada es igual a A negada y después la 10 que dice que una variable más la variable que se repite que multiplica a otra sobrevive a la que se repite entonces aquí se repite A negada Entonces este de aquí cambiaríamos únicamente por A negada Entonces este se elimina Listo Ahora Esta que ecuación podemos utilizar ¿Cuál regla podemos utilizar? La 10 vuelve a repetirse La 10 ¿Con cuáles elementos? Pues puede ser dos veces primero A y AB y después de esa AB y BC Ok Entonces la tenemos aquí para verla un poquito mejor pues habría que ponerla a ver este lado ¿No? Ahí Ahí está Esto es equivalente Tenemos una variable más la misma variable con otra que le acompaña Entonces sobrevive la variable que se repite que en este caso es A negada Ok Y luego acá ¿En qué la podemos utilizar? La 10 otra vez Bueno porque no está negada la C Aquí el problema es que B es negada y C negada ya que es B negada C directa Tenemos por aquí un detalle Vamos a reordenar esto de aquí Este que está al final lo voy a pasar acá Entonces eso es equivalente ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en la multiplicación le voy a poner un paréntesis ¿Estamos de acuerdo que esto es equivalente? Sí Sí Entonces vamos a ver lo que dice aquí A, B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables Entonces esto de aquí yo lo puedo considerar como una unidad Entonces sería A negado más A negado que multiplica a otra variable Esta es la regla número 10 10 Entonces esto se reduce únicamente a la variable que se repite que sería A negado Entonces de esta expresión original vamos a pasar a esta expresión simplifica Dudas hasta aquí con algo No, profe Muy bien Este aquí tenemos algunos ejercicios Este me gustaría que intentaran al menos uno agarren uno Este intenten simplificarlo y ahorita continuamos se que no se se Gracias.